Hola, me llamo Viviana Rodríguez y en el día de hoy les voy a enseñar cómo regar sus plantas y el horario ideal para las mismas. Muchos de ustedes se preguntarán el cómo regar sus plantas. Bueno, esto depende de las plantas en este caso. Las plantas de flor no se deben regar en la flor, sino únicamente se debe regar en la parte de la tierra. Lo mismo sucede con las otras plantas. Esto se debe hacer de una manera lenta. Las plantas se deben regar lentamente, debido a que cuando se les aplica de una vez una cantidad de agua exagerada, el agua lo que hace es salir derecho. Entonces las plantas deben regarse de esta manera, de tal forma que toda la tierra en los diferentes niveles se pueda mantener húmeda. Las plantas se deben regar de acuerdo en el tiempo en el que nosotros estemos. Cuando es invierno, pues en estos días que hay tanta lluvia, lo recomendable es una vez por semana muy bien regaditas, pero en tiempo de verano lo ideal es tres veces por semana. Esto depende de la planta y en la ubicación en la que se encuentre. Si es una planta de interior, se riega una o dos veces máximo en la semana, pero cuando son de exterior se riegan por lo menos tres veces. Recuerden que el horario ideal para regar sus plantas está dentro de seis de la mañana a ocho de la mañana y preferiblemente en las noches, estamos hablando a partir de las seis de la tarde, debido a que en la noche las plantas tienden a hidratarse mucho más. Por favor evitar tipo mediodía, entre doce a tres de la tarde, debido a que es un sol muy caliente y esto puede perjudicar las hojas, ya que las plantas se encuentran totalmente calientes, por ende las planticas pueden sufrir quemaduras en sus hojas.